Grupo Cero Televisión Si no lo reservas, no lo tenes El Camaleón Vamos a abrir en cualquier lugar ¡Guau! ¿Cómo queda? Es impresionante ¿Se ve, no? Es que es un efecto Si ya el cuadro verlo ahí, es un efecto Dima Digo, es todo se explica El nuevo libro de Miguel Osca Porque lo miran millones Esa es la persona Pintor 287 cuadros En un solo libro Del pintor Miguel Osca amenaza 50 euros muy barato La verdad, es baratísimo Se puede adquirir Escribiendo a actividades Arroba Grupo Cero Por 50 euros Se lo mandamos por correo Bueno, no las vamos a ver todas Y termina así Con las caras del cabaleón ¿No? Sí ¿Quién lo publica? ¿Amenaza escritor o amenaza pintor? ¿Qué? ¿Qué no? Aparte que amenaza escritor Mostrase al amenaza pintor ¿Se está compartiendo Elena? Sí Alejandra está ahora en un congreso De orto molecular En un curso Así que si lo recibe Orto molecular El nombre de la cuesta Orto viene de huerto Pero tú dijiste que estamos en una etapa anal No, orto viene de medio, de normal ¿Prevalecía en esta época eso? Ortodoncia es llevar Bueno, pero ortodoncia Y orto... Orto molecular que es el alimento Viene del huerto Ortopedia viene a meter el dedo del... No, de molécula Molecular ¿Cómo se dijera molecular? Noche 613 Hoy Una voz gutural Amiga Me despierta Es la voz antigua Y siempre viva del poeta Noche 614 Estoy en mi casa nueva Y comprendo que ser una golondrina imperturbable ¿Cómo? Estoy en mi casa nueva Y comprendo que ser una golondrina imperturbable No podrá ser Sonrisas y vástagos del mar Resuenan en mi cuerpo Verdad ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Corazón ardiente? Noche 615 Los argentinos por fin Tenemos Dios en España Esto lo digo simplemente porque Bélgica eliminó a España de la Copa del Mundo Si no lo hubiera tenido que hacer Si no lo hubiera tenido que hacer el equipo argentino Con lo cual todos los españoles hubieran descargado su rabia por perder en los pocos argentinos que aún sobreviven en España Gracias Dios nos ha salvado por primera vez en 10 años de la furia de los españoles contra todo lo que no pueden o no saben Gracias En la carretera dos locos que se dieron cuenta de que soy argentino porque yo llevaba para festejar una bandera argentina desplegada alrededor de todo mi coche Me quisieron hacer chocar casi cuatro veces Gracias a mi pericia en el volante que ya otra noche les contaré Evité una imprudencia de esos locos y ellos fueron a dar a la cuneta Y menos mal que no había ningún periodista del país por las cercanías Porque si no al otro día hubiera salido en primera página Argentinos festejan el triunfo de su equipo matando españoles en la Ruta Nacional 3 Noche 616 La reacción de la prensa española me hace pensar seriamente en eso de que España tenga que seguir siendo, o no, mi lugar de residencia Nunca me darán lo que me corresponde Y cuando lo que me corresponda sea tanto que no tengan otro remedio que darme, me darán menos No sé si un artista como yo debe tolerar esta situación de superintestación permanente y por toda la vida Antes me creía un artista, yo era una mujer, me creía un artista, pero antes En esa época, dale Porque la sangre no se puede cambiar como los hábitos Noche 617 Nada es verdaderamente amable para un padre y familia a una cierta edad La suya, por ejemplo Tener que comportarme todo el tiempo como si fuera el mayor Me resulta horrible y cansador Me agota en eso Porque no me negará, doctor, que la mayoría de las veces son las cosas más simples las que rigen el destino de un hombre El suyo, por ejemplo Mire, doctor, si alguien me preguntara, lo puedo decir con tranquilidad Tengo un amor Hace más de 20 años que vivo con la misma mujer Y cuando ella ambiciona a otro hombre, yo me la agacho como si recién la conociera ¿Y durante 20 años con una sola mujer? Mire, doctor, yo sé que algún perudo me lo puede confiar Entonces le contestaré primero que ese fue mi padre ¿Y usted? Yo le diré no exactamente como mi padre, pero en su estilo Yo nunca engañé a nadie Todo lo mostré, todo lo dije Y es que pagué caro por cada libertad Quiero decir, ya tuve amorillos, ya fui joven Todo mi sexo a partir de ahora será invisible Nadie lo podrá demostrar Pagar impuestos no es lo peor que me toca hacer Envejecer Eso es lo bravo Envejecer, saber cada día quién soy Siempre lo he pensado Pero recién ahora me toca vivirlo Una gran aventura solo se desarrolla en una vida serena, tranquila Hay un tiempo quieto en mi vida que debo eliminar Estos encuentros Hay un ser que solo quiere ser Hay un boludo en mí, alguien que murió antes de tiempo Hay una verdad que me reúne con la eficacia de las sombras Ve doctor, quiero ser eso Quiero serlo aún bajo la faceta de no ser Lo quiero así, aunque sea imposible Un hombre Amo a las mujeres La lectura, la música, la pintura, los juegos de azar No sabía que usted practicaba juegos de azar Que le hubiese resultado interesante Que un miserable jugara Y que no me va a contestar Bueno, yo también me recibí de médico Pero eso poco me importa Me importa trabajar, eso sí Y luego hacer el amor Y pensándolo bien, me gusta quedarme quieto Eso me gusta más que nada en el mundo Quedarme quieto Quieto Continuamos la próxima Noche 618 Cuando la estabilidad económica depende de la pericia del trabajador Obriga al trabajador a mucho más que un simple cumplimiento de los horarios de trabajo Noche 619 ¿Sabes qué? ¿Qué pensamiento? No, dale ¿Qué dirías? Te van ascendiendo en la empresa, ¿no? Primero trabajas 7 horas Te van ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo Y terminas trabajando 14 horas Noche 619 Enarbolando viejas cuestiones Nunca llegaremos a nada Hablar con la gente Todo lo que sea necesario Sin pensar que alguien podrá o no podrá Dejar poder Dejar poder Ese es todo el misterio Noche 620 La poesía ha puesto un límite Cumplamos ese límite hasta donde ella lo desee Después, si se puede Después, si se puede Todavía Volveremos al goce A la vida Como se dice Noche 621 Noche 621 Doctor, hoy me di cuenta yo sola En lugar de estar contenta y agradecida por un regalo que me hicieron Estuve quejándome todo el día Como una vieja estúpida Mi madre Noche 622 La tuya es con mi compadre 622 Todo orden termina en mí antes de ponerlo en marcha Así nunca tendré dinero Ni nada de esas cosas que necesitan para su aparición La instauración de un orden Me duelen las manos del frío Será me digo porque hoy quiero escribir de lo que nunca dije Las manos cada vez están más heladas Como cuando era pobre y no tenía ni siquiera para la estufita de mierda Noche 623 Cada uno tiene su historia conmigo Eso es lo que se dice debe ser diluido Antes de concluir un tratamiento Es decir, analizar todo el proceso de identificaciones con la figura del analista O sus cosas reales Y sobre todo imaginarlas Por ejemplo, esas mujeres que andan jorobadas por la vida Porque piensan que siendo árabe me gustan más los cabellos que las mujeres Las importantes relaciones no son importantes relaciones Son sólo representaciones de relaciones importantes Pasadas o futuras Que el sujeto ya vivió y repite con el psicoanalista O situaciones futuras generadas en la conversación con el analista Pero que el sujeto tendrá ahora que vivir fuera del ámbito familiar Y fuera de la consulta de su psicoanalista Eso es todo Noche 624 Si las relaciones sexuales no existen No existen para nadie Ni para el paciente Ni para el analista Mire, comprender Quiero comprender bien Que no existen Quiere decir Son como un acto fallido Un sueño Son otra cosa que lo que son o aparentan Noche 625 Cuando se esparzan los condenidos de las letras También alguien dirá Esto no es del todo verdad Falta la historia Falta un poema que lo diga Así que vivir por vivir no va más Nadie compra vida envasada en vida Todo debe ser escrito Aunque los personajes se vayan haciendo perversos Un hombre destinado todo él al futuro De eso escribimos El resto paparrúchadas para comer Para seguir viviendo un día más Pero la escritura es lo menos nuestro que tenemos Es ella entera Toda para el futuro Blanca de la Torre Polo dice Buenas, Miguel Oscar Me encanta su estilo natural y espontáneo Me parece muy original Cómo se va tejiendo la historia noche tras noche Un abrazo Muchas gracias Tania Melo saluda Y también está Dania Cintia Bueno Que no solo escribía Alguna cosa de mi vida la ha servido Noche 626 Las cuestiones no pueden ser tomadas al azar Existen cuestiones de antemano Que deben ser tratadas antes de comenzar ninguna nueva actividad Sin conocer el pasado No hay nueva actividad Sin conocer el pasado no hay nueva actividad Noche 627 Nos quieren engañar Un pueblo que proviene los godos Resulta que ahora es bueno Nos quieren engañar Mirá, yo en Tenerife Fui una vez a Tenerife Y casi me muero de risa Un cartel enorme que decía ¡Fuera godos de España! No lo deje yo, ¿eh? En Tenerife está Noche 627 El ejercicio de un poder También puede ser el ejercicio de la cura Y trabajar para un sistema Tarde o temprano Lo tendremos que hacer Tenemos que saber que una gran tienda O un gran estado Dan el mismo trabajo Que una histérica pobre La ilusión de trabajar para muchos Solo es posible para las grandes tiendas de almas Como son las universidades Y esos lugares donde el sonido del sol romperá tarde Noche 628 Estamos todos verdaderamente pirados ¡Qué locos, mamá mía! Ahora todo es diferente Ahora tengo que buscarme un buen abogado Es decir, alguien que trabaje de verdad para mí Eso debo hacer Basta de dejar los trámites en manos de las mujeres o de los maricones En unos años puedo pertenecer a las clases más acomodadas de Europa Europa, es decir, el gran vuelo El gran cine La gran escritura Las grandes mujeres Los grandes hombres ¡Uy, Dios! ¡Qué mierda! Fue inesperado, ¿eh? Sí, yo me la creí Por arriba Parecía que era... Noche 628 ¿Tenés frío, Colón? Está sin sangre la vena ¿Verdad? El encantado Ruiseñor muere atrapado en su propio canto Su canto es del mundo Tampoco le pertenece Y eso lo hace sufrir Pobre Ruiseñor Recordando a su mamá El verdadero regalo del cielo El único que me lo puede dar Soy yo mismo Noche 630 ¿Viste mi bra? Sí Impuestos saneados No quiere decir exactamente que el contribuyente ponga más dinero Sino que quiere decir simplemente una sana distribución de lo recaudado Mandáselo, mandáselo a estos boludos El impuesto En tanto es dinero del pueblo Tiene que estar distribuido entre las necesidades básicas de un pueblo Salud, educación, cultura Y si no queda más remedio Pero en un personaje mínimo Algo para defensa nacional Ya que no vale la pena gastar mucho dinero en algo Que de cualquier manera No nos serviría de nada En caso de que alguna de las grandes potencias Nos declare la guerra ¿Qué número es? 630 El anterior también, ¿eh? Vale El grande hombre que podría haber sido con una buena financiación Ya no seré El otro, el que soy Por no debérselo a nadie No vale tanto Me imagino que en estas caminaciones Cualquier hombre que no fuera yo Podría dejar toda su vida Espero que esta sesión Que me está costando su trabajo Sea todo por ahora Con el asunto de las propiedades Tanto del dinero Como de los pensamientos El encuentro con la posibilidad de la perversión Que significa estar todos los días metido en mis cosas Me hizo gastar ayer 35.000 pesetas Que no tenía en el bingo Yo le había dicho No sé si ganaremos hoy Es verdad Pero fue su frase de la media tarde La que me hizo perder No la frase que me hizo ir al bingo Sino la que me hizo elegir mal la mesa Ya que de haber elegido la mesa Que siempre ella elegía Hubiera ganado Yo a la tarde estaba muy bien con ella Y eso fue lo que me decidió ir a jugar En ese estado con ellas En ese estado con ella Seguramente hubiera elegido la mesa de ganar Pero antes de salir Hacia el bingo Ella me dijo Te vas a quedar conmigo esta noche Pero lo peor Lo que me produjo el desvarío de no ganar Fue que la frase La dijo en el mismo tono Con que mi madre Me sacaba de los juegos infantiles Con los otros chicos Como yo Aquí David Rodas Dice maestro Miguel Oscar Menasa Chambri Lo sigo aprendiendo de usted Gracias a mi querida amiga y poeta Rosalba P. de Mancuso Desde este puerto de México A todos ustedes los saludo Con mucho cariño y agrado El único regalo Que me puedo dar Soy yo mismo En este momento Lo acabo de escuchar Y apreciar de su lectura Un abrazo Noche 632 La verdad La única preocupación Que dan los franceses Es su tendencia al escándalo A utilizar emblemáticamente Lo que no sirve Precisamente para eso Sino bajo la forma del escándalo Estoy hablando del amor Y de cierto romanticismo Recalcitrante Ejemplo Clínico Por ejemplo La hija de Lacan Días antes de la muerte del viejo En lugar de leerle Mis mejores poemas Para que el viejo Muriera en la gloria Estuvo todo el día Como una loca Diciendo los gritos Y ni siquiera Se detuvo frente A la sobrevida De su marido Que es un psicoanalista Más conocido como matemático Así de sobrio Sabes Papá lo que no soporto Gritaba como una loca Sabes lo que no soporto Que los del grupo cero Se acuestan Con dos mujeres a la vez Y entonces No entiendo No entiendo Porque yo ¿Qué te pasa? Le dijo Henry Circunspecto ¿Vos también Te lo querés Garchar amenaza? No seas caprichosa No ves que tu papá Se está muriendo Por eso lloro Por eso grito Porque ahora Tú serás mi papá Pero qué decís Loca de mierda Nada Digo lo que dice Todo el mundo Hasta los degenerados Del grupo cero Lo dicen Ahora El lugar de Lacan Lo ocupará Enriquito Y Enriquito Eres tú Y soy la hija de Lacan Así que déjate de joder Me parece que se murió Judit ¿Quién? ¿Se murió? ¿Quién? La hija de Lacan ¿Lacan también? Sí Hace poco de espada Por fin Por fin 633 ¿Cómo se metía con todo? Yo viví Y ahí donde escribía Pensaba que lo que había pasado En el día Una cosa así Dale Si no, no se puede Hoy es 24 de diciembre Doctor Hoy me toca familia Así que cuando termine La sesión con usted Trataré de ir para mi casa Y festejar con toda Mi familia actual Eso espero Las navidades Que no sé qué mierda De rituales Pero como todo el mundo Festeja Yo festejo Y bien que me gasto Mis pesetas En el festejo Como si supiera Lo que se festeja Por ahí A todos los padres De familia Les pasa lo mismo Que a mí ¿Usted qué opina? Claro Nunca me contesta Cuando yo lo espero Ya lo voy conociendo ¿Vio doctor? Bueno No me conteste Las fiestas Son las fiestas Y siempre Las organiza una mujer Aunque las organice Un hombre Lo que profundamente Asemeja a un hombre A una mujer Es que para los dos La madre Siempre es una mujer Y esta igualdad Nunca fue tratada Bien a fondo Por los filósofos Lo aburro doctor Continuamos la próxima Claro Yo hubiese ido a hablar Dos horas Pero me aburro 634 Intento en cinco minutos Lo que no pude Durante toda la tarde Escribirte un poema De tal manera Que nadie ya Pueda decir Que me pasé la vida Haciendo nada Estoy esperando trabajar Y sin embargo Me doy cuenta Que siguiendo El rastro de la dicha Hay algo de trabajo En el goce Más superficial Más etéreo Hay un trabajo El que no se quiera Dar cuenta Que siga viviendo Con su madre Los desfiladeros Son simbólicos El camino Es de la muerte Haber confundido Mi pequeña mierda Con la gran muerte Es solo a expensas De robarle prestigio A la muerte Al no poder escribirla Tampoco la poseo Escribir como un desesperado Un loco Tampoco sirve Qué desastre Ahora habrá A quienes Se les ocurra Juzgarme Por haber escrito Entre tanta mierda Un poema El circo El verdadero circo Todavía no ha comenzado Ahí Seré por fin El famoso gigante Que no pudiendo nada Lo pudo todo 635 ¿Fuiste al baño? Sí, por ahí Por ahí atrás Ah, para mirarse En el espejo otra vez Claro Estaba poniendo una noche Maravillosa en Facebook Y compartí Para que todo el mundo Pueda disfrutar Y beneficiarse De esta escritura Pero usted amenaza Hace dos cosas a la vez Emite y transmite ¿Qué trae de Comecru? De comer nada ¿Qué? No traigo nada de comer ¿Nada? No Hola, buenas tardes Dice Yacinthia Hola Yacinthia ¿Y puestos añados? Sí ¿Y a vos que te pares, Yacinthia? ¿Que debemos pedir perdón O no debemos pedir perdón? Solo matamos 800.000 indios Sí No, 13 15 millones Solo matamos 15 millones de indios A vos te pares Que tenemos que pedir perdón O sea, no seas tan orgullosa Yacinthia Un español nunca pide perdón Claro, porque descendemos de los godos Pero Juan Carlos pidió perdón a África Por la escritura Pero Juan Carlos era un rey Juan Carlos violaba a mujeres Andaba en motocicleta Y cazaba alefantes Pero era demócrata En cambio el rey actual No es demócrata El rey actual No solo se mete con Cataluña Y está a favor de no sé quién De casado Sino que fue a la Argentina A convalidar Las medidas que ha tomado Macri ¿Me entendés? Yo prefiero a Juan Carlos A Juan Carlos a este Pero A Juan Carlos yo le escribía siempre A este no le escribo nunca Le mandé un cuadro y todo Por intermedio de De uno de sus confidentes No, fue fuerte Mirá con lo que hizo Porque bueno, métese con Cataluña Es madrileño Pero ir a Argentina Convalidar las medidas Que tomó Macri Eso ya es una exageración Es un ladrón No sé si no lo hizo contra mí Porque yo fui el que le cantó A favor cuando No querían que se cargara Con la reina Ah, es verdad Tú fuiste el único que le apoyaste El único que le apoyaste El primero por lo menos Bueno, pero él entendió Que yo tenía algo que ver Con la novia, viste Entonces Se puso este lujo Ah, por eso Ahora, cuando el que iba a ganar Era él Porque él le prometía A la otra ser reina Y yo no le prometo nada A la mujer Gracias a ella De popularidad Te prometo el cielo Hija mía En una película En una película El mundo ¿Sabés por qué me pertenece a él? ¿Sabés por qué me pertenece Que al mundo le pertenece? Porque lo que yo pienso Es para el año 2700 O para los extraterrestres Estoy impresionado Porque yo no lo sabía Después de interesarme Por los alienígenas Ahora En mi vida actual Repasando mi obra Veo Todas las veces Que me dirigían Los extraterrestres Todas las veces La verdad Los extraterrestres Son un poco boludos Que no me mandan Para arriba A conversar con ellos Tienen miedo Tienen miedo Dice Amenaza No que te conteste A tu hogar Yacintia dijo Una barbaridad Amenaza ¿Qué? Yacintia dijo Una barbaridad Lo de pedir perdón Debe ser, ¿no? No, debe ser 15 millones de muertos Ah Una barbaridad Con los idios Así Además ¿Cómo lo hicieron? A ver ¿Cómo lo hicieron? No, porque eran bárbaros Muy positivos Se daban el gusto De matar a los indios No era un exterminio Bueno, pero No era una lucha No, no fue una guerra No fue una guerra No fue un exterminio Así que va No, fue torturándolos ¿No? Digo que estaban satisfaciendo Una cosa sana y acá ¿No? Sí Como si no fueran humanos Sí Dice Bartolomé de las Casas Dice que les trataba peor Que a bestias Que a las bestias Se les trata mejor Claro Como estiércol de las plantas Va a retorarme de las Casas Un grano en el culo Para la democracia española Claro Y vas a sacárselo Se lo quieren sacar Y cada vez se infecta más Hizo un aporte Al derecho internacional Al derecho internacional Dijo que Carlos I Firmara una ley Donde derogara la esclavitud En España En el mundo entero Además Fue internacional la ley ¿Viste? En 1542 O sea que hasta entonces Hubo esclavitud Y todavía hoy Sí, sí Hay esclavitud Porque usan a los indígenas Con servicios Y farmacias Este chico casado Con Vox ¿Casado con Vox? Casado con Vox Dice que fue Que tenemos que agradecer A los conquistadores Ah Él Él ¿No? Sí Ahí sí que se hace de responsable Él sigue apareciendo El oro que la robaron Perdimos dinero Con los indios americanos Bueno y siguen haciendo lo mismo Reconocen los hechos Dan vuelta Todo lo que no coincide Con su pensamiento Bueno Antes sin cesar Y así me dice En 1836 Decretaron el olvido Por decreto Y amnistía A España Increíble Siempre es amnistía Siempre es amnistía En 1836 Decretaron el olvido Por decreto Decretaron Olvidar Pero eso lo enferma al pueblo Claro La gente cuando hace eso es enferma Sí Sí porque lo imprimido Retro Con la guerra civil pasa lo mismo Ahora En más Es el canal que veo yo El próximo documental Sobre la guerra civil española Lo tienen que ver Porque seguramente Aparecerán cosas Que no apareció No aparecen Pues un canal muy interesante ¿Cuándo es? De Max De Max Dime ¿Cuándo es el documental? Creo del lunes ¿Vienes morir? Creo Pero míralo en la agenda Lo puedes ver en otro Muy interesante el canal ese Sí Tiene un documental Es como lo hace Y desde Cómo hacen los cuchillos Hasta cómo hacen las torres Y los puentes Cada capítulo corresponde Cómo lo hacen Después está Uno que se llama Bueno alienígenas Otro que se llama Los secretos del mundo Otro que se llama Los secretos de la religión Son todos documentales ¿Y quiénes realiza los documentales? ¿De dónde los sacan? Ellos ahí Son ellos que tienen Unos secretos De una productora Y si el otro tiene Viaje al pasado Los especialistas Y hay un chico Un joven bastante Divertido Y arriesgado Que va buscando Por ejemplo Se escondió el sabre De Napoleón En En Hungría Entonces digo Van a Hungría Y averigua Y va a Egipto Averigua ¿Y eso es una productora de España? No, no Ni más Internacional Estados Unidos Hablan en inglés Es americana Depende Depende Hay programas españoles Y el mejor es francés Francés Por ejemplo Alienígenas Es americana Y extraterrestres Es española Y las dos La ponen en demás O una francesa Si los franceses Han hecho una buena Por eso te compran Los documentales Eligen los documentales Y los compran Porque realizados Por otro Porque la televisión No tiene por qué realizar Sí, sí La televisión Pareciendo Porque son todos programas Lo eligen Bueno, pero La elección La elección Es suerte Después tienen Los monstruos en el río Sí Y se muestra Como en algunos ríos Hay animales Que miden 40 metros 20 metros Te sacan lo que Nadie sabe O sea Esas cosas Cosas insólitas Que no Sabías que existían Que amplían Un poco Los extraterrestres Yo por ejemplo Con los extraterrestres Dice que España Fue uno de los países Que más Pratillos voladores Vio Porque está todo el mundo En la calle ¿Qué? En España Está todo el mundo En la calle Hasta las 2 de la Vio Y a veces Estaban 24 horas Cuando era joven En los otros países Las 7 están en casa Noche 635 Buenos Aires Tiene que ser hecha Al estilo cero Arrebatadamente Con violencia Con palabras maravillosas Pero sin orden Ni sentido Con luz Con mucha luz Pero poco contraste Que nadie se pueda ver En ningún espejo Con esa ausencia De representaciones De lo posible Es como el grupo cero Fue armando su estilo Ahora Claro está ¿Cómo? Sin prejuicios Sin prejuicios Digo Ahora Claro está ¿Cómo representar Lo que nunca tuvo representación? Tal vez Restándole al cero Lo que le falta Para hacer un número Y sumándole Lo que le sobra Para hacerlo En tanto matriz De posibilidad Una muerte Y al mismo tiempo Otra muerte Ese cruzamiento No tiene representación posible Fuera del lenguaje Y lenguaje No es hablar Por lo menos No es solamente hablar Un intenso melodrama Se viene planteando En el campo psicoanalítico Desde hace más de 80 años Sobre esta cuestión Lacan lo plantea Todo lo rabiosamente Que puede Su estilo Diciendo Sin el deseo Del otro Mi cuerpo No existe Sino como lugar De ficción Que dice Con su presencia Que ahí Debería haber habido Si hubiese sido posible Su representación Lo más propio Del sujeto La trama invisible Que nos sostiene Porque habla Noche 636 Entendiste Algo Poema Fui Lo que se dice Un buen fenicio En todo No era navegar Por navegar Mi oficio Mi oficio Era tenderme Entre los puertos Rosa perdida De perfumes De perfumes Rotos Color de soledad Dejaba en cada puerto Un infinito brote De locura No estoy perdido De amores Sino de tedio Ya nadie Corre por los Peldaños De mi mente Como tú Ya nadie Abre su frente Con alegría Y deseo Para mí Yo Ya no veo Tus ojos En lo profundo De mis manos Navegar Navegar Por navegar No es mi oficio Arrancar trozos De la nada Y unirlos En conjuro Ese es mi oficio Silencioso Y tenaz Como de versos Mi oficio No se puede aprender No sabe Es ciego Noche 637 Todo desenfreno Toda libertad Será transformada En ilusión De ser de otros La muerte Como cualquier otra palabra Es solo el pasaje De un significante A otro significante Primero estábamos vivos Ahora estamos muertos Pasaje de un significante A otro 638 Disfrazémonos De escuálidos Vendedores Desapercibidos Y hasta podríamos Vender algunos Frutos Porque debemos Saber que nadie Compra frutos A un Dios herido Así que repongámonos La cabeza de Dios Por un computador Que permite Que Dios Tenga en su cabeza También Los acontecimientos Modernos Ese sí Podría pasar Por bueno Un Dios Adaptado A los tiempos Que corren Bondad Y todas Esas cosas También Pero un Dios Moderno Tiene que tener Velocidad Nada de desiertos Esta vez Para llegar Se llega en una frase Un Dios Un Dios De música electrónica De música electrónica Que declarar Que declarar La guerra Este está Traer Este de aquí Este de aquí Este es amigo mío Ah, es este Es este, es este, ¿no? No, 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 no Es este Este, es este Mira, ese ¿Ves? Es amigo tuyo Muy amigo mío Tuvimos varias conversaciones Yo la estoy escribiendo Un libro No se puede decir un libro Porque es como periodismo ¿No? Un 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 estilo periodística Donde hablo De los Encuentros De los Encuentros Con el Este Este es un Estraterrestre Y aquel es un Híbrido Ok, pero Es con aquel Que hablas Aquel vive En México Desde hace Cinco mil años Así que Le recomiendo A la Cintia Que lo vaya a ver Este Virginia Ese de ahí Mirá Ese es un Híbrido Que vive en México El mexicano Que tarde o temprano Salvará a México El dorado es Porque es un Funciona Sí Sí Y este Estraterrestre Soy yo Pero Este Estraterrestre El de abajo A la Este Estraterrestre Soy yo Ah, el Camaleón El Camaleón Con 267 Rostros ¿No? Cambia de color Para Escribir Poesía Se necesita Papel Y lápiz Y otra Cosita Pero tu obra Se revaloriza Con ese libro ¿Cómo? Que tu obra Se revaloriza Con ese libro Y sí Porque es carísimo El libro No, pero Lees Un chifo que puede ver Es que ese libro Es una obra de arte Mirá Solo lo que tiene mirada ¿Qué? Solo Caras digo Solo lo que tiene mirada En este libro El próximo Mirá, acá está ese Los libros que se venden En los museos De artistas Son No tan grandes No Pues no tantas obras Siempre traen 20 obras Sí Escuchemos una cosa Quiero hacer un libro Como este Que no sé Si es como este O más grande De los otros cuadros De los cuadros Paisajitas De los cuadros Seleccionando Porque ves Es que si en un libro Así Caben 300 cuadros Pues vas a tener Que tener varios libros No, digo Es una selección Lo que no tengo mucho Es una fotografía mía Es así Bueno, seguro que sí Pero Bueno Pero va a empezar Una nueva etapa Artística Fotográfica Para Esta tarde Empezamos Podemos conseguir 300 Haciendas Fotos tuyas Y sí Seguro que tenemos No se exagere Bueno Yo te las busco ¿Ves? O más Entre Por supuesto Con todas las películas Que tenemos de amenaza Tenemos ahí Mira El actor No solamente Solo 300 Solo De el actor No, no No te pases No te pases Perdón ¿Dónde puede estar? Sí Los godos españoles Eran los visigodos O godos nobles Que habían conquistado España En el siglo V Para perderla en el siglo V Antes de recuperarla A través de una larga guerra civil Que llamamos Reconquista Los valores góticos Se fue No sé Bueno, ya está Digo Pero la reconquista Fue contra los árabes No por los visigodos No, lo que dice Es que nosotros Somos los visigodos Que ganamos Los visigodos reconquistaron A los árabes Y reconquistaron Los árabes Les ganaron terreno Y luego ellos Reconquistaron el terreno Ganado por los árabes Claro Reconquistaron España Y siguen siendo los visigodos Del 8 al 16 Los árabes Vivían en España Conformaron Los árabes Estaban a la mayoría de España Pero no mataron a todo A nadie No No ¿Sabes cómo conquistaron? ¿Sabes cómo conquistaron? No Con los Con los Con riego Ah Y hasta pagaron alquiler De castillos A los reyes O sea que imagínate Que civilizados eran Claro Porque lo decimos Como que es normal Lo que hicieron los españoles Porque en esa época No 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 Por eso Que hay que Poner un contraste ahí Claro Y cuando se fueron Tampoco destruyeron todo Cuando se fueron No Cuando les Les expulsaron Bueno Los cristianos Se quedaron Con un montón De sus Tierras Su riqueza De los judíos Que robaron Y luego Que robaron Y luego se fueron En 1492 A América ¿Y ustedes Son españoles? Hablando tan mal De España España es Virgen Escuchame ¿Y cuándo fue La guerra Esa santa De la inquisición? Las cruzadas Antes Se fueron las cruzadas ¿No? Mientras La inquisición ¿Cuándo fue? Bueno Siga Actualmente De la guerra Si me cortan la tira Por varios siglos Sí, todavía Sigue Pero Por hereje Por mala utilización Guardarla en lugar de usarlo No, no, no El francismo también Desde 1300 Hasta los reyes católicos Seguían adorando La cintia Mira Pino Lorenzo Dice precioso ¿Qué? Pino Pino ¿Qué tal querida? Mira Dice precioso 180 caritas 180 280 280 280 280 280 Y 5 Lo que pasa es que es tan grande esto que no lo puedo soportar 156 páginas 156 páginas La cintia dijo, ahí está el de México ¿Creen? Ahí está el de México En el libro ¿Y qué tal? El de México, el híbrido Sí, sí Está acá Así que te lo compras 50 euros Esta vez te lo compro Te lo vendo ¿Te lo va a regalar? Si se lo compra Mi amigo del casino Me dijo el otro día Que quería uno Pero quería comprar Pero firmado Por mí Claro Tipo dice Tu firma va a valer mucho Dentro de un tiempo Tu firma va a valer mucho Y yo hice así Porque después que me muera Es como eso Es así Cruciando Está abajo Pero también es cabrón ¿Qué? También es cabrón ¿También qué? Hijo de puta, cabrón ¿Eh? Con el... ¿Con así? Cabrón el cuero ¿Qué quiere decir? Buenas noches Este me está Toma tu culo Llega el culo Querida Espero tranquilamente Que con los años La acumulación De tensiones reprimidas Me mate Antes de eso Antes de eso El lenguaje Todo cabe en mí Todo cabe en mí Aunque nadie lo pueda comprobar Si no en la locura Me gusta esta vida Que se me viene encima Y te lo digo para que lo sepas Llegaré a lo que se llamará Mi vejez Joven y con dinero Eso Eso Y se me hace Aplausos 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 Porque joven Bastante Pero porque yo No bastantes No bastantes Pero es que todavía no has llegado ¿Qué? Que todavía no has llegado A la vez Es cierto Es cierto Aplausos Que parece que fueron los reyes católicos Los que fundaron la Inquisición En 1478 O Tribunal del Santo Oficio De la Inquisición Ahí al lado Fíjate unos añitos antes De la América Aunque ya existía en Europa Desde el siglo XII Que no empezó en España En Francia En el año 1184 ¿Ves? Empezó en Francia Las cruzadas son No, en Francia tampoco Dice que Está desde 1184 Y fue abolida En las Cortes de Cádiz En 1812 Ya eran tan poderosas Los cruzados Que la única batalla Que perdieron Pero no se abolió definitivamente Contra los árabes ¿Cómo? Eran tan fuertes los cruzados Que la única batalla Que perdieron Fue contra los árabes Defendiendo una ciudad Porque no pudieron conquistar No pudieron conquistar No pudieron conquistar Claro Eran crueles también Mataban Llegaban a un pueblo y mataban Pero que un ejército del Papa Del Vaticano No, el Papa no No te metas con Francisco Y los Empezaron en Inglaterra Los árabes también tenían Dos Los uníes Y los chiítas Que los uníes son guerreros Y los chiítas Que son pacíficos Que digo que Todas las religiones Tienen Su lado bélico Bueno repito Me gusta esta vida Que se me viene encima Y te lo digo Para que lo sepas Llegaré a lo que se llamará Mi vejez Joven Y con dinero Eso ya está Espero ahora Escribir algún verso Noche 640 Deletreo tu nombre Empecinadamente Doy vueltas Doy vueltas Tu nombre Escribo tu nombre Hago con tu nombre Una bella canción Enquistado Hecho babas A mi alrededor Y crezco Noche 641 Ella el otro día Llegó tarde Y me dijo No son pruritos Doctor ¿Cómo? No son pruritos Doctor Son amores De cualquier manera Me molesta Que la gente Llegue tarde A sus tratamientos médicos Se creen Que sin una gran ayuda Por parte de ellos mismos Es posible la cura Es posible la cura Creen eso Están todos locos Nadie se cura Haciendo lo que se le da la gana Y no lo digo por decir Sino porque Hacer lo que aún no Se le da la gana Es el mecanismo Que usa la enfermedad Para instalarse Como enfermedad Noche 642 No tengo miedo De no saber decir Tengo miedo De no saber escribir De no llegar Sino solamente A mis contemporáneos O como más Al siglo que viene Eso ya lo dijeron varios Entre ellos Sartre Debe ser algo Que se dice Por compromiso Por si llegaran A existir Otros mundos Otros siglos Que vengan a leernos Que sepan Que fueron tenidos En cuenta En nuestra escritura Oh mundos Lejanos Y desconocidos Oh siglos Venideros Oh Samo Aquí no están Los extraterrestres ¿Cómo? Sí Mundos lejanos Y desconocidos Noches 643 Un fin de semana Lo que se dice Muerto Casi nada Solo cuatro páginas En todo el fin de semana Eso sí Con el amor Me comporté valientemente Carché varias veces Y en varias posiciones Y en diferentes lugares De la casa Después también Bebí muchos cafés Me hice varias pajas Me fumé Cien canutos Escribí dos versos Pero todo me parecía Como quieto Como muerto Tuve ganas Tuve ganas de hablarle Por teléfono Y después me dije El doctor Debe estar escribiendo Alguna tesis importante No lo voy a molestar Con mis tonterías Pero la verdad Eso antes A mí No me pasaba ¿Antes de qué? Antes Bueno Antes de psicoanalizarme No sé Pero varias veces He imaginado Sin poder hablar de ello Que no poder escribir Los fines de semana Tiene algo que ver con usted No sé si porque no lo veo O porque lo imagino Escribiendo mejor Y más que yo Y eso me parece No lo soporto bien ¿Usted piensa a lo mejor Que mi pene Es más grande Que el suyo? Su pene no, doctor Pero su pija Ese no es un corto, ¿no? Sí De Fabián Fabián De Pacián Ah, está Mendizábal Oscar Que dice buenos días Hola Mendizábal Mira Se levantó Mira Uy, le va a encantar Mira Mendizábal Mira Mira como la gasto Abre el libro Abre el libro Mira Mira Está poniendo 280 caras Te tenés que comprar uno Que por ahí te encontrás adentro Vale 50 abrillos Esto lo vendo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vale La contraportada También está muy bien Con toda la foto Contraportada Hermoso Felicitaciones Muchas gracias Daniel Noche 644 Hoy he hecho el amor Como corresponde A mi experiencia Y a mi edad ¿Y cómo lo sabe? ¿Y cómo lo sabe? Noche 645 Hoy mi comprensión Toca sus límites Tristes espectáculos Veo Y nada puedo hacer Para detener ciertas caídas Noche 646 Noche 646 Ella es un caso espectacular De dolor y encierro Primero Estuvo enamorada De la madre E iba por el mundo Tratando de hacer bien Todo lo que la madre Había hecho mal Todo fue una locura Todo fue una locura Después se enamoró De un falo Y a partir de ese momento Iba por el mundo Haciendo las porquerías Que a él Le daban asco Es decir Una mujer que vivió Y murió Y nunca dejó De limpiarle el culo A su madre También habría que hacerle Un monumento Noche 647 A mí me llaman El lamecoños ¿Ah sí? Sí ¿Vio? Como a los hombres Cuando quedan bien Con los superiores Les llaman lameculos Bueno, a mí Me llaman lamecoños Porque suelo quedar bien Con todo el mundo ¿Qué le parece, doctor? Muy instructivo Noche 648 Hoy pinté un pastel Que no tiene mucha fuerza O mejor dicho Casi nada de fuerza Pero como es el primero De esta nueva serie Puedo esperar Que los siguientes Cobren algún valor He dado un sermón A la bestia Antes de comenzar Mis tareas cotidianas Muchos días de fiesta Ya no me gustan tanto No los aprovecho Como antes Y me cansan un poco Las obligaciones Que genera el ocio Señal de que estoy Un poco más viejo Que no es malo A menos Que lo niegue Al pastel que tengo Frente a mí Le falta un poco De negro Querrá decirme Pregunto que lo negro Ni para pintar Cuando es tan necesario Para vivir De cualquier manera Siento estar haciendo Las cosas bien Esta vez Espero no dejarme Vencer por mi madre Tengo que atacarla En todos los frentes Desde la pureza Hasta la lujuria En ella Cualquier extremo Tiene que ver Con la envidia Un hombre grande No necesita de nadie Y lo que necesita Lo compra Un hombre grande Desea y ama Pero no necesita Y cuando necesita Compra Un hombre grande Recuerda a su madre Pero no vive Con su madre Un hombre grande Recuerda su infancia Pero ya no gatea Creo que para la mujer Se pueden aplicar Las mismas arreglas Recapacitando doctor No hay vuelta atrás El que quiere volver atrás Se transforma En un idiota Y debe ser Tratado como tal Ni cárcel Ni castigo Reeducación ¿Qué le parece doctor? Continuamos la próxima Ato, termino Las 649 Las relaciones Del dinero Con el tiempo Y con la escritura Deben ser pensadas En varios sentidos Y con todos Los instrumentos A nuestro alcance Hasta encontrar La articulación Que lo haga posible Para nosotros Es decir Para nuestra inteligencia Para nuestras fuerzas Gracias 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 Gracias